Guaya Zamba Al mirar tus ojos lindas chiquillas Mi alma enamorada solo llora por ti Estoy enamorado y tu lo sabes bien Si tu no me quieres yo me voy a morir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Vaya, vaya Ese sabor Anda chiquilla linda Música Tú me has atrapado linda chiquilla Tu cuerpo de diosa no me deja pensar Dime que me has atrapado chiquilla linda Dime que me quieres no me hagas sufrir Música Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Música Zambao Y ese bajo sonidero ¡Oyelo! ¡Vaya el sabor! ¡Vaya el sabor! Tú me has atrapado, linda chiquilla Tu cuerpo de diosa no me deja pensar Dime que me has dado, chiquilla linda Dime que me quieres, no me hagas sufrir más Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Chiquilla linda! Chiquilla linda no me hagas sufrir más Chiquilla linda no me hagas sufrir más